¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A bailar esta marinera, Juan Luján, bien norteña Es verdad, tacaleño, así paisano Así, así, toma, toma Tráiganme un guardia si quiere, pero yo no pago el voto Una cosa es que resbale y otra que yo la haya roto Yo le pagaré la chicha, pero yo no pago el voto Si por Cholo me desprecian, siempre pago lo que he roto Pero oigo usted paisanito, yo solo pido conciencia Que el material está caro y no aquí te mi paciencia Y aquí el que rompe paga, se lo digo y se lo obligo O le llamo a mi marido, que es un Cholo labrador Y dentro del caserío, teniente gobernador Y aquí se acaba la historia, del voto que se quebró El Cholo pagó la cuenta y en el cepo se quedó Por no pagar el potito, el gobierno sentenció Este Cholo se va preso y en el cepo se quedó Segunda Pero oigo usted paisanito, yo solo pido conciencia Que el material está caro y no aquí te mi paciencia Y aquí el que rompe paga, se lo digo y se lo obligo O le llamo a mi marido, que es un Cholo labrador Y dentro del caserío, teniente gobernador Y aquí se acaba la historia, del voto que se quebró El Cholo pagó la cuenta y en el cepo se quedó Y aquí se acaba la cuenta y en el cepo se quedó Y aquí se acaba la cuenta y en el cepo se quedó